Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de CNC Triangle Studio y en este video les vamos a guiar en el proceso de cómo fabricar las tablas de picar y platos de madera. Es algo sencillo, pero es una pregunta recurrente en qué materiales se puede realizar, qué herramientas podemos utilizar y qué trayectorias principalmente se usan desde el software. Así que vamos a darles una explicación y algunos tips y recomendaciones al fabricar este tipo de productos en madera. Estos vectores por ahí se los vamos a dejar en el link de la descripción para que los puedan descargar por si quieren fabricar alguna de estas tablitas. Y bueno, como tal, no vamos a inventar el hilo negro. Realmente estos vectores son sencillos de realizar. Se buscan la imagen que ustedes quieren. Pueden hacer la vectorización automática desde el software Vectric Aspire o bien pueden utilizar algún otro software como Adobe Illustrator, Corel Drown para hacer sus vectores, ya sea a mano alzada o como les digo, una vectorización automática. De ahí en fuera lo que prosigue es qué madera podemos utilizar. En este caso las maderas sólidas son las mejores. Tenemos este teca, arce, son una de las mejores. Pino es la más común. En este caso vamos a utilizar pino para el ejemplo. Y bueno, vámonos a la introducción del proceso. Quiero decirles, como tal, vamos a utilizar el router CNC para hacer todo este canal de jugos, para hacer el cajeado al interior de los platitos. Y este grabado de aquí lo estamos haciendo con un láser diodo. Si ustedes tienen un láser CO2, mucho mejor, tienen más potencia, avanzan a mayor velocidad y pueden hacer más rápido. De lo contrario, pues el láser diodo también tiene sus desventajas, pero obviamente también trabajan. Eso lo podemos ver en otro video. Mientras vamos a centrarnos aquí en las trayectorias, herramientas y algunos tips, como les digo, que les vamos a estar dando aquí. Para empezar, si ya tenemos los vectores, lo que sí es generar las trayectorias para que dichas trayectorias podamos pasarlas a un código G o código de mecanizado, que es lo que lee nuestra máquina router CNC. En trayectorias me refiero a qué es lo que se hace aquí para, por ejemplo, desbastar o cajear la parte interior del material para generar el canal de jugos. Bueno, para empezar, la trayectoria que estamos utilizando aquí para remover este material al interior se llama trayectoria de cajeado. El cajeado como tal es lo que hace remover material para generar una cavidad. Y esta trayectoria que tenemos aquí para el canal de jugos es un ranurado y lo podemos hacer con la trayectoria de perfilado. Es una trayectoria perfil. Yo les recomiendo que sea a 4 milímetros, 3.5 se ve bien, 4 también. Ya si quieren más profundidad, pues ya es a su consideración, pero en este caso no queda ni muy profundo ni muy superficial. Se ve bien, fácil de lavar. Entonces, y para remover la pieza, el exterior de la pieza, utilizamos una trayectoria que se llama perfilado también, pero es un perfilado exterior y obviamente le indicamos que corte a toda la profundidad del material, incluso un poquito más para que se desprenda la pieza por completo. ¿Qué herramientas utilizamos? Ahorita lo vamos a ver. Les voy a ir dando unas recomendaciones de cualidades pueden utilizar. En este caso, las herramientas utilizadas, nosotros las tenemos a la venta y les apoyamos con los parámetros acorde al equipo que ustedes tengan, porque déjenme decirles que dependiendo del equipo que ustedes tengan, va a variar la profundidad que ustedes pueden dar para remover el material. Por ejemplo, aquí utilizamos una FGW01 para remover el material, para hacer la cavidad y dimos pasadas de 4 milímetros. ¿Por qué pasadas de 4 milímetros? Es lo que nos permite el equipo que tenemos en donde hicimos este trabajo. Aparte que la madera es una madera sólida, entonces no puede pasar más de 8 milímetros porque ya se está forzando lo que sería el spindle y los motores que mueven los ejes no tienen el suficiente torque para ir removiendo esa profundidad. Así que 4 milímetros de profundidad está bien para ese equipo. Por eso les digo, los parámetros van variando acorde al equipo que ustedes tengan y en eso les podemos ir dando parámetros de referencia. Ahora bien, ¿por qué utilizamos esta herramienta? Por un tema estético, como verán aquí esta esquina la deja redondeada. Es un tema meramente estético, se ve más bonito, se ve mejor. Porque también podríamos haber hecho este cajeado con una herramienta de filos rectos fondo plano, por ejemplo una FR09. Vamos a simular y como verán las esquinas van quedando completamente rectas. Entonces es funcional, se ve bien también, pero con una herramienta tórica se ve más estético. Es simplemente eso, se ve más estético. Pero si no tienen fresa tórica, pueden utilizar la fresa de filos rectos para hacer la cavidad. De preferencia de un diámetro amplio para poder avanzar más rápido y reducir los tiempos que nos lleva en producir este tipo de productos. Y vean cómo queda. Tiene el fondo o las esquinas rectas. En cambio esta, este redondeo que alcanzan a ver aquí. Ahora vámonos con el canal de jugos. En este caso, yo les recomiendo que el canal sea de media pulgada. Queda a buen tamaño, no es muy grueso, no es muy delgado, fácil de lavar y profundidad de 4 milímetros o 3.5. Aquí utilizamos una herramienta, bueno, la trayectoria de perfilado y una herramienta que es la FBN 13, que es punta de bola o bonus como también se le conoce. Vamos aquí a simular la trayectoria. Y vean, esto es lo que deja esa herramienta. Deja el fondo redondeado, deja un buen tamaño, no está muy grueso, no está muy delgado. Vean, así queda. Hacia adentro y redondeado. Ahora, lo que sigue. Bien, ustedes podrían ya pasar directamente a cortar el exterior de, pues, de estas piezas de madera. De igual forma puede ser un perfilado, pero si ustedes le quieren añadir todavía más esteticidad, más estético a estos productos, pueden agregar un redondeo exterior. Miren, al redondeo exterior me refiero, ahorita les voy a enseñar. Esto se hizo con una herramienta FORC01, que es la herramienta de redondeo, también conocida como Round Overbit. Y ahorita van a ver qué es lo que hace esta herramienta. Vamos a simular la trayectoria. Alcanzan a notar aquí, deja un redondeo por la parte exterior. Esto también se puede hacer cuando ya la pieza está terminada, pero ocupando un router de banco. Si ustedes lo tienen, es más fácil, es más rápido. Pero si tienen el CNC y le pueden meter algo de velocidad, pueden optar por añadir esta herramienta. Si no la usan y nada más cortan el exterior, no pasa nada. Simplemente, como les digo, es un tema meramente estético. Ahorita voy a cortar el perfil exterior. Y aquí también viene otra cuestión que luego me dicen. ¿Qué herramienta ocupo para cortar, o sea, madera sólida para las tablas de picar? Primera opción, filos rectos. Y bueno, ¿cuál desventaja tiene esa herramienta? Aparte que es muy ruidosa, no puede ir a tan alta velocidad. Ventaja, es más económica, deja buen acabado. Pero si tienes un equipo más robusto, que puede ir a más velocidad, sin problema le puedes meter herramienta helicoidal de dos filos. Y hay otra herramienta todavía muchísimo mejor que estas, pero es más costosa, que es una herramienta que se llama de rompevirutas para madera. Esa herramienta, pues ahora sí que sin problemas no se te va a desafilar tan rápido. Puedes ir a mayor velocidad. Y bueno, estas incluso las hay de tres filos, pero la recomendación es en equipo semi-industrial o industrial. Si tú tienes una gama baja, homemade o semi, pues con la helicoidal dos filos o con la recta de dos filos. Ya te mencioné qué desventajas tiene la de filos rectos. La helicoidal, la ventaja que tiene es que es más rápida, tiene más fuerza. Obviamente al tener los dos filos en forma de hélices helicoidales, eso genera más velocidad de avance que tú le puedas dar. Bueno, aquí vamos a hacer la simulación para desprender el material. Ya lo cortó por completo. Vamos a dar doble clic aquí para que se remueva el exterior. Y vean, aquí se nota el redondeo que les mencionaba, que hicimos con la herramienta FORE 01. Y bueno, es un tema meramente estético lo de los redondeos exteriores. Si ustedes no se lo dejan, no pasa nada, pero pues se va a ver más plano, más sencillo. Y aquí otra recomendación. Cuando ustedes cortan este tipo de piezas, les recomiendo dejarle algo que se llama frenza pestañas para que no se desprenda por completo del material. Porque luego si se desprende la pieza y la herramienta todavía va cortando o todavía está dentro del material, al desprenderse la pieza, se genera como que un golpe y ese golpe que da la pieza al soltarse con la herramienta a tan altas revoluciones, por ejemplo 18.000, la puede llegar a quebrar. Entonces añadan prensa pestañas. Aquí no se las añadí para que vieran cómo se nota o cómo se ve la simulación al cortar estas tablas. Como verán acá, estas tablas no tienen el redondeo, se ven más cuadradas. Pero no pasa nada, se ven bien, es más rápido, te ahorras la trayectoria de redondeo. Y aquí simplemente está el canal de jugos con la herramienta FBN3. Recuerden, esta trayectoria exterior se llama perfilado, trayectoria interior también es un perfilado, pero pues a una profundidad de 3, 4.4 milímetros, perdón. Y es simplemente eso. Son perfilados para estos. Y la de acá tenemos perfilado, exteriores, perfilado sobre la línea y cajeado. Vamos a añadirle las prensa pestañas para que vean cómo queda. Aquí tenemos este perfilado de la tabla. Doble clic. Como verán, esta tabla la corté a 19.5 milímetros, es de aproximadamente 18 de grosor. Entonces se le añade un extra para que traspase por completo. La estamos cortando por fuera. Muy, muy importante, la entrada en rampa suave. Para disminuir los esfuerzos de la herramienta al estar cortando. Y este material lo cortamos a pasadas de 7 milímetros en el equipo que tenemos. Para madera como el pino está muy bien, 7 milímetros. Pero si tienes un equipo, como te digo, más de gama baja o apenas vas iniciando, pues hay que revisar y, bueno, parametrizar acorde al equipo que tengas. Ya saben, en eso les apoyamos cuando adquieren las herramientas con nosotros. Y, bueno, aquí sigue lo de añadir las pestañas o prensa pestañas. Depende la traducción o la versión que tengan del Vectric Aspire. Yo le agrego de longitud de 10 milímetros y un espesor de 5 milímetros. Como verán, aquí pueden dar clic. Cuando ustedes dan en editar pestañas, pueden quitar, por ejemplo, esta y añadirla acá. Aquí otra pestañita. Vamos a quitarlas de las esquinas porque es más fácil cortarlas o estelizarlas cuando están en estas partes y no en las esquinas. Le doy aquí en cerrar. Calculamos. Me dice que va a traspasar el material. Le damos en aceptar. Cerramos. Nos vamos a la vista 3D. Voy a reiniciar todo esto. Y vamos a simular la trayectoria visible. Y como verán aquí, ya se notan esas prensa pestañas que yo dejé para que no se desprenda por completo el material. Ya simplemente después con un formón, una cegueta, lo que ustedes quieran, que ya cortan estas partes de aquí y se ahorran pues el tener que estar metiendo la mano o bien que se pueda soltar el material y golpear la herramienta. Esta es una recomendación, pero si ustedes tienen equipos de esos industriales con rodillos o cama de vacío, no, pues es mucho mejor. Pero aún así para las tablas de picar, la cama de vacío no hace mucho esfuerzo. Ahora, faltaron estos. Vamos a añadir las prensa pestañas. Vámonos acá. Nuevamente activamos. Añadir prensa pestañas. Editar pestañas para ajustar dónde las queremos, cuántas queremos. Aquí pues pueden dejar nada más dos. No es necesario que dejen muchas. Vamos a dar en cerrar, calcular nuevamente. Nos dice que va a traspasar material. No hay problema. Cerramos aquí, nos vamos a la simulación y otra vez simulamos trayectoria visible. Y nuevamente, como verán, aquí ya tenemos nuestras pestañitas para que no se desprenda el material por completo. Así es como se ve por aquí atrás. ¿Y qué otra cosa les puedo decir? Cierto, las pestañas están como pestaña 3D. Te hace la pestaña un poquito más suave. Cuando la herramienta va cortando, no hace un paro muy brusco, sino que sube y baja. Como si hiciera una pequeña rampa al generar la pestaña. Así como se ve aquí en el icono. Ahora bien, ¿qué más les puedo decir de aquí? Pues simplemente vamos a simular todo lo que sigue. Simulamos todas estas trayectorias. Y bueno, aquí se está simulando la trayectoria con la herramienta recta. Como verán, cómo va cambiando el fondo de este tipo de... Bueno, aquí se eliminó todo porque tenemos las prensa pestañas. Ya no podemos remover el material para ver cómo quedaría la pieza porque sigue pegada a todo el demás material. Entonces, primero sin prensa pestañas y ya luego pues se las pueden añadir. Y bien, aquí es lo que tenemos. Ahora, respecto al láser, ¿qué les puedo decir? Aquí con el láser viene un módulo en la versión, a partir de la versión 10.5 de Vectric Aspire, ustedes pueden activar este módulo. Por default, cuando ustedes instalan Vectric Aspire, no viene instalado, viene desactivado. Nosotros le podemos, bueno, apoyar en este caso cuando ya tienen este su kit de herramientas y en caso de que tengan pues un láser diodo. Por ahí tenemos un video para hacer la instalación y adaptación de láser diodo a electrónica Mach 3 de la tarjeta roja. Tenemos una explicación y todo. Y también cómo se activa el módulo láser. Pero bueno, para quienes ya los tengan, básicamente lo que se hace aquí es pues simplemente seleccionas pues ya tu imagen o lo que tengas de tu vector. Seleccionas, en este caso sería un relleno, hacer un relleno de transición. Yo estoy ocupando a 25% de la potencia de láser, queda muy bien. Y una velocidad de 790 milímetros por minuto, queda muy bien. Le damos aquí en calcular y listo. Como verán, se ven estas líneas. Estas líneas dependen de esto que se llama recuperación, que es la separación de las líneas. Por ejemplo, si le doy punto 5, quedan más separados. Entonces el relleno láser va siendo más separado. Punto 1 va siendo un relleno más definido. Obviamente te tomará más tiempo. Punto 3 considero que se ve bien, que está bien. Y bueno, a ver, vamos a seleccionar, damos calcular y cerramos. ¿Qué otra cosa les puedo decir sobre el tema del láser? En este caso, el láser yo lo tengo configurado acorde al tipo de láser que tengo. Les voy a dar más información sobre esto del láser, pero yo considero que ya sería en otro video. Aquí al punto 3 se refiere a cuánto es el puntito que lanza el láser y en base a eso pues se va a ver más grueso, más delgado. Pero ahora sí que no es muy complicado lo de utilizar el módulo láser con Vectric Aspire. Lo de la conexión, dependiendo a la electrónica, en este caso nosotros, como les digo, tenemos la explicación, pero con Match 3 está más o menos laboriosa con que le sepas a lo que es medir un poco con el multímetro, manejar pues la conexión acá de los cables en la electrónica. Si eso no hay ningún problema, pues puedes adaptarle un láser diodo y controlarlo, en este caso, aquí con el corte láser de Vectric Aspire. Otra cosa muy importante, el láser se maneja con un postprocesador diferente al de las herramientas giratorias. Por ejemplo, si yo quisiera guardar aquí estas trayectorias, el perfilado, yo le doy en guardar y aquí yo selecciono el postprocesador. Este postprocesador está acorde a la electrónica que tengo y es este para Match 3, pero para Match 3 este de router, es decir, para herramientas giratorias. Si yo quiero guardar la trayectoria del láser, yo tengo que hacerlo con otro postprocesador. Aquí lo tengo también este, el que dice láser. Viene configurado para que no haya movimientos en el eje Z y en automático te detecta que estás usando un láser. Son postprocesadores diferentes, pero compatibles con la misma electrónica, tanto Match 3 para routers CNC y en este caso actúa para el Match 3, pero usando el láser. Entonces, a veces yo pienso que les doy la información este sencilla y lo más resumida, pero creo que sí. A veces hay muchísimo que les puedo compartir y que hablar, pero bueno, ahorita creo que ya con lo que les indiqué, qué herramientas, qué trayectorias, yo creo que con eso y aparte con los vectores que les voy a compartir, con eso pueden ir ustedes haciendo sus trabajos y pues obviamente si quieren herramientas, que les armemos un kit para este tipo de trabajos, no duden en mandarnos un mensaje, por ahí con gusto les vamos a estar atendiendo. Además, como les decimos, les vamos a estar apoyando a parametrizar acorde al equipo que ustedes tengan para que empiecen a cortar y vean los resultados que pueden obtener. Así que les agradezco el tiempo invertido para aprender. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.